acostumbrado de los domingos a las 5 de la tarde, el poder del pueblo. El poder del pueblo es una amalgama de colores en la política y todos los acontecimientos sociales a nivel de República Dominicana y el mundo. Una tribuna democrática abierta a todo televidente y radio oyente que quiera expresarse a través de nuestro medio de comunicación. Recuerde que nuestros medios de comunicación son Visión Global TV, Supra FM, Tuning Radio como Supra FM, New York, Google Play, Apple Store, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y nuestras páginas web simultáneamente. También damos las gracias ya que este programa llega a todos ustedes como una cortesía de Grupo de Medios Global y su presidente Eric Gutiérrez. También gracias al periódico El Siglo y a los medios de comunicación que transmiten y publican todas nuestras publicaciones en Visión Global TV y Supra FM 97.3. En el poder del pueblo tenemos varios comentarios de noticias sobre acontecimientos ocurridos en la República Dominicana y también a nivel universal. También tenemos algunas cosas que entristecen a la República Dominicana, otras que entristecen a familiares, militares y amigos de una persona que falleció esta semana. Y también tenemos comentarios sobre situaciones que han ocurrido a nivel global, a nivel mundial. Vamos a comenzar lloviendo sobremojado porque ya todo el mundo sabe sobre la muerte de Oscar Sarante, ese gran cantante, ese gran artista dominicano que falleció durante la semana. Y en vista de que este programa es semanal, tenemos que comentar lo ocurrido en la semana anterior y lo que acontece hasta el día de hoy. El bachatero Oscar Sarante, todos sabemos que falleció la noche del lunes pasado, repito, de la semana pasada, en un hospital de Orlando, Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar. Esa información también la difundió nuestro amigo David Lebrón en su programa Sin Mordaza durante la semana. La información fue confirmada por su manager Martín Alcántara. Los restos del bachatero Oscar Sarante, quien murió la noche del lunes, repetimos, en un hospital de Orlando, Florida, Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar, fueron velados en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. Así como lo informó su manager Martín Alcántara en el programa La Gozadera de unos medios de televisión que a lo cual no somos afiliados. Asimismo, explicó que el pequeño gigante, como también le llamaban a Oscar Sarante, fue ingresado la semana pasada al centro de salud debido a que sentía dificultad para respirar. El viernes hubo que ponerle oxígeno. Le hicieron estudios, por lo que se determinó que tenía una fibrosis pulmonar. El sábado continuó igual y el domingo, lamentablemente, amaneció un poquito mejor, mejor, pero en la madrugada falleció. Le bajó la presión y estaba un poco débil durante toda la noche. Como a las 10.30 falleció, detalló Alcántara en el programa. En el 2004, el intérprete de temas como No te detengas, Llora alma mía, Elige un lugar, Guitarra, entre otros, sobrevivió a una encefalitis. Eso fue, repetimos, en el 2004, pero lamentablemente en el 2019 se lo ha llevado a la eternidad. Que descanse en paz nuestro queridísimo Oscar Sarante. Continuando con cosas que nos entristecen, y esta que me tocó personalmente, ya que fue la muerte de un sobrino mío, hijo de mi hermana mayor, también fallecida, y fue la muerte del coronel Andrés Fabián Medina, quien falleció en la capital dominicana después de recibir en el mismo día tres infartos al miocardio. Nuestro querido Andrés Fabián había sido operado el año anterior, ya que iba a sufrir ataques al corazón, si no se le practicaba una operación deliquiadísima de corazón abierto, la cual, como dijimos, le fue efectuada. Y cuando ya había superado todos los fracasos anteriores sobre esos problemas del corazón, en el día jueves, después de haber disfrutado una comida a las 10 de la mañana, el cual disfrutó con mucha alegría y jocosamente con familiares y amigos, sintió un dolor en el estómago, según él decía, y él mismo tomó la decisión de ir a internarse y fue derecho a la plaza de la salud, donde pasó el día entero. Durante el día, mientras le hacían estudios sobre el dolor en el estómago, sufrió tres ataques al corazón, tres infartos, sobrevivió los dos primero, y el tercero, lamentablemente, se lo llevó a la eternidad. Sus restos fueron velados en la funeraria Blandino, también de la Abraham Lincoln, y le fue dada cristiana sepultura en el día de ayer desde las 4 de la tarde. Lamentamos muchos la muerte de nuestro querido coronel del Ejército Nacional, Andrés Fabián Medina. El pésame también, aunque a mí me corresponde el mismo dolor, pero a mis sobrinas, que eran sus hermanas, Eva Fabián, Cesarina Fabián, Adamilka Fabián, y a sus demás familiares, como a sus hijos y esposa, mis más sentidos pésames, mis más sentidas condolencias. Que descanse en paz nuestro querido Andrés Fabián. Un dolor que embarga a todos los dajaboneros y a gran parte de los militares dominicanos, porque era una persona muy querida. Que Dios acoja en su santo seno su alma. Hablando más de cosas tristes y siguiendo con noticias o malas noticias que repercuten en Dajabón, amanecimos hoy preocupadísimos por la falta de agua en la provincia de Dajabón. En días pasados estuve comentando sobre la deficiencia del gobierno, ya que debido a la corrupción estamos sufriendo de sequías a nivel de acueductos en toda la República Dominicana. En algunas provincias, en algunas ciudades, administran el agua, porque realmente el agua está siendo administrada, o mejor dicho, dirigida a diferentes sectores en diferentes días de la semana. Al asilo de ancianos de Dajabón le estaban supiendo agua solamente una vez al día y por unas horas que no era suficiente para llenar los depósitos de agua de reserva que tiene el asilo de ancianos. Pues en el día de hoy amaneció sin una gota de agua. Ahí teníamos en Dajabón los ancianos que no podían ni siquiera cepillarse, no podían lavarse la cara y mucho menos bañarse. No había agua ni para tomar. Una situación catastrófica se está viviendo con la falta de agua en las provincias y en pueblos de nuestra República Dominicana. Repito que en días pasados estuve escribiendo en Facebook sobre la deficiencia del gobierno y varias personas comentaron negativamente en mi publicación donde me decían que yo estaba a falta de noticia, que el agua no estaba escaseando en ninguna parte cuando yo sé que tengo hijos allá en la República Dominicana, los problemas que están pasando por la falta de agua y de electricidad. Estamos con un gobierno que en cerca de 20 años dominando la economía del país y haciéndose millonarios no han podido por falta de dinero que realmente debe llegar al pueblo solucionar problemas básicos como es la electricidad, la falta de agua potable y otros problemas, otras caristías que tenemos en la República Dominicana. Aunque la gente lo esté negando, la leche que se produce no es suficiente para que nuestros niños se alimenten. Las carnes que se producen en la República Dominicana no son suficientes tampoco para la alimentación de las familias y a mí me consta porque estuve en Puerto Plata y en Dajabón estaba buscando carne de res fresca y no encontraba en ningún lugar. Solamente en un supermercado en Puerto Plata apareció. No voy a mencionar el nombre del supermercado para evitar la promoción. Pero no pude encontrar leche fresca de vaca en ningún lugar del país. Lo que indica que no se está produciendo la suficiente para el consumo local. Si se producen algunas miles de botellas se van a otras industrias que repitiendo o redundando en la palabra las industrializan para entonces llegar en forma de polvo o de leche en otras condiciones a los usuarios que por cierto esas producciones le salen carísimas a los consumidores. Cuando la leche sale del ganado y se va a las industrias para ser procesadas aumenta de precio increíblemente y ya las personas pobres de la República Dominicana no pueden adquirirlas por lo que nuestros niños no están consumiendo los alimentos básicos de primera necesidad. Y dicho sea de paso, a esos alimentos básicos el gobierno le pone impuestos también para que sea menos asequible para la gente pobre. Entonces el tipo de gobierno que estamos teniendo es importantísimo que lo cambiemos y para eso vamos a llegar al 2020 y tomaremos esa decisión. Pero de eso vamos a hablar más tarde. Es lamentable que nuestro... Bueno, basta decirle también y debo hacerlo para cumplir con el compromiso de la imparcialidad en la comunicación que hace unos minutos me informaron que INAPA envió un camión cisterna al asilo de ancianos para solventar la falta de agua por el día de hoy. Y vinieron con la excusa de que habían tuberías rotas y que habían deficiencias para suplir agua al asilo de ancianos. Pero desde luego que tienen que haber tuberías rotas y desde luego que tienen que haber deficiencias porque el dinero se está yendo en la corrupción. El dinero no se está yendo en el mantenimiento que necesitan nuestras fuentes de agua en la República Dominicana. Y otra cosa que sucede por lo que está ocurriendo sequía en la provincia de Dajabón es, por ejemplo, la tala de bosques en las cabeceras de los ríos Masacre, del río Chacuey y de esos ríos que suplen de agua a Loma de Cabrera, Restauración, Dajabón, El Pino. La gente de Santiago de la Cruz específicamente está sufriendo de una gran sequía porque por las madrugadas ya tengo información de personas confiables que precisamente trabajan con el gobierno en Santiago de la Cruz, donde me dicen que al levantarse por la mañana ven desfiles de burros y caballos cargando la leña, cargando todo tipo de madera, todo tipo de fragmentos de árboles desde la República Dominicana para Haití y que esos caballos y burros y mulos o mulas y yeguas bajan precisamente desde los cerros del río Chacuey lo que indica claramente la tala de nuestros árboles y las mismas autoridades lo saben pero nadie evita ese problema. Nadie está trabajando para preservar nuestros bosques y nuestras fuentes fluviales que son las que nos abastecen de agua sobre todo al acueducto de esa área de Dajabón, de Loma de Cabrera, Partido, El Pino y áreas de restauración. Vamos a sufrir de sequías y moriremos de sed y moriremos sucios si el gobierno sigue con la corrupción que se está llevando todos los fondos que son para beneficios de los dominicanos. No tendremos salud, no tendremos medicinas en los hospitales que dicho sea de paso, se está yendo la electricidad también en todos los hospitales de la República Dominicana además de la falta de medicina. Estuve por el hospital de Puerto Plata en una ocasión pero antes de llegar a hablar del hospital de Puerto Plata déjeme decirle que aterrizando en Puerto Plata el aeropuerto estaba a oscuras en todas sus oficinas. Los oficiales de inmigración estaban usando linternas y velas dentro del aeropuerto de Puerto Plata para ver los documentos. Ahí no se pudo fichar a nadie, no se pudo tomar el control migratorio. El inspector de inmigración sencillamente me dijo bueno, vete porque no tengo forma de trabajar y me le puso un sellito gomígrafo al pasaporte así entré a la ciudad pero no hubo realmente un chequeo como debe haberlo en la República Dominicana. Esto indica que extranjeros de todos tipos con y sin documentos están entrando a la República Dominicana y se están dispersando por cualquier parte del país y comprando cédulas. Dicho sea de paso hablaremos de los fraudes y las falsificaciones de las cédulas en la Junta Central Electoral. Yo tengo precisamente cinco amigas quienes han ido a la República Dominicana con necesidad de renovar sus documentos especialmente la cédula y no han podido hacerlo porque con sus datos aparecen fotografías en cédulas de haitianas. O sea que lo que se ha denunciado y se está denunciando en la República Dominicana en estos días no es nada nuevo. Eso está sucediendo desde hace años desde que Danilo Medina decidió dar paso a los haitianos y a cualquier extranjero que pueda entrar al país incluso siendo delincuente y sabiendo ellos que son delincuentes porque muchos han sido llevados al país por autorización de ellos mismos para que instalen sus negocios delincuenciales en la República Dominicana de los cuales se están beneficiando tanto militares como funcionarios del gobierno. Al final de este programa vamos a abundar un poco sobre los fraudes de la Junta Central Electoral ya que tenemos fotos incluso del interior de la Junta Central Electoral donde se ve claramente que los mismos trabajadores los mismos empleados encargados de expedir las cédulas a personas desconocidas son los que toman la fotografía y son los que ponen los datos en la cédula que están expidiendo en sus computadoras que tienen en sus oficinas. Cada quien hace su cédula por su cuenta cada quien cobra por su cuenta y parte de ese dinero naturalmente va a los corruptos del gobierno corruptivo de Danilo Medina. Lo lamentable de toda esta situación es que esas personas especialmente yo calculo que hay unos 3 millones de haitianos nada más que están obteniendo cédulas dominicanas unos dicen un millón otros dicen dos millones y otros dicen lo que les conviene hay políticos por ejemplo que han dicho que son 50 mil que son 40 mil que son 80 mil pero podemos calcular según vemos el país y la cantidad de haitianos que existen en cada municipio y en cada provincia de nuestro país que tiene que haber alrededor de 3 millones de haitianos y si a un delincuente como es por ejemplo el nombrado Machete el personal delincuente colombiano que todo indica que fue incluido en el país que fue llevado al país por gente del gobierno y que inmediatamente lo llevaron a la Junta Central Electoral donde le expidieron una cédula como dominicano incluso con derecho al voto y que se le buscó vivienda en Punta Cana donde vivía como un rey naturalmente apoyado y encubierto por la misma policía nacional y por las mismas autoridades dominicanas entonces tenemos además de todos los delincuentes una gran cantidad de millones de haitianos que podrán votar en las elecciones del 2020 por tanto un consejo que puedo dar a todos los partidos de oposición es que se unan es importante la unidad de los partidos de oposición en la República Dominicana olviden las diferencias olviden las ambiciones que tienen de cargos públicos porque ese es el problema en la República Dominicana eso es lo que tiene al país dividido entre gobierno y oposición la oposición está totalmente dividida porque la mayoría excepto quizás dos candidatos a la presidencia de la República no tienen esa ambición política pero la mayoría de las personas las personas que le siguen lo están haciendo persiguiendo cargos públicos no lo están haciendo por el pueblo y a eso se debe que el gobierno dominicano está haciendo lo que le dé la gana por eso está el narcotráfico también porque el gobierno es que está apoyando el narcotráfico naturalmente y debido a eso es que la República Dominicana está marchando completamente al revés el gobierno protegiendo a los delincuentes y una prueba es el caso de de Quirino en los últimos días en estos días se está mencionando mucho el caso de Quirino que es conveniente también para el presidente Danilo Medina pero hay algo que no se toma en cuenta si empezamos desde desde cuando apresaron a Quirino en el gobierno de Leonel Fernández que recordamos que lo apresaron en un edificio en una vivienda donde él estaba y allá se le tiraron como decimos vulgarmente en la República Dominicana y fue apresado en estos días se habla mucho de ese caso y vamos a a pasar un video sobre sobre las palabras de Quirino cobrándole el supuesto dinero a Leonel Fernández después del video vamos a hablar bien vamos a suspender el video el video de Quirino por el momento porque no lo tenemos en queue pero más tarde vamos a continuar esa conversación porque dicen que Leonel Fernández extraditó a Quirino pero es un error un grave error de las personas de la prensa que está diciendo que Leonel Fernández extraditó a Quirino quieren favorecer a Leonel Fernández con eso estábamos en el gobierno de Leonel Fernández cuando Estados Unidos requirió el apresamiento de Quirino y su extradición Leonel Fernández no podía negarse a ese pedido de Estados Unidos pero no fue Leonel Fernández que lo extraditó lo extraditó el gobierno de Estados Unidos por ende lo trajeron para acá aquí le dieron su libertad y luego regresó de nuevo a la República Dominicana y una muestra de que no fue Leonel Fernández es porque estos gobiernos no están trabajando contra el narcotráfico él reclamaba un dinero que era dinero del narcotráfico y le pagaba su cuota a Leonel Fernández que la mandaba a buscar constantemente por eso que no tiene validez lo que le está diciendo ahora pero repito no fue Leonel Fernández que extraditó a Quirino eso fue Estados Unidos igualmente no fue la República Dominicana que apresó y extraditó a Figueroa Agosto lo hizo Estados Unidos y en esta última ocasión que fue el caso de Machete el colombiano narcotraficante viviendo como como decimos allá vulgarmente como un pachá en Punta Cana tampoco fue la República Dominicana el gobierno dominicano lo acomodó a su beneficio para que viva en República Dominicana e incluso pueda votar por el afamado PLD el partido de todas las trampas políticas para mantenerse en el poder fue Estados Unidos que apresó a Machete en Punta Cana y pidió su extradición para los Estados Unidos olvídense de que el gobierno dominicano está haciendo nada ellos usan esos apresamientos y esas extradiciones para propaganda política de la cual ellos no son los responsables démosle gracias a Estados Unidos y sus mecanismos de investigaciones que está capturando algunos delincuentes que se han ocultado en diferentes partes del mundo con apoyos de esos gobiernos para su beneficio monetario solo para engrosar sus cuentas bancarias lamentablemente el gobierno dominicano no está pensando que el flagelo de la droga en nuestro país les favorece a ellos porque engruesa sus cuentas bancarias en el exterior y sus bolsillos localmente en la República Dominicana pero repito no piensan en la salud de nuestros niños no piensan que están acabando con nuestros niños y con nuestra juventud y tampoco piensan que cuando ellos salgan de ese gobierno porque van a salir van a salir por las buenas o por las malas porque su dignatía su dignatía terminará como terminó el Imperio Romano como han terminado incluso lamentablemente las Torres Gemelas que se erguían como dos columnas poderisísimas y sin embargo cayeron lamentablemente por fuerza del terrorismo continuando con el tema de Quirino vamos a pasar el video de Quirino reclamándole a Leonel Fernández que le devuelva su dinero y luego abundaremos un poco más producción que el expresidente a la presidencia por el PRM yo le voy a ayudar le voy a ayudar yo nunca he hecho política pero en esta sí a él le voy a hacer y le voy a pedir a mi región y al país entero que lo apoyemos porque sea un señor ese señor es un caballero tiene respeto de mi persona tiene mucho respeto se merece el respeto y mi apoyo lo tendrá le voy a poner afiche a todas mis guaguas a las de transportes y a todos los que me incumben le voy a hacer la campaña a su candidatura se la voy a hacer sin a cambio de nada porque yo hago las cosas de manera incondicional solamente de su gobierno necesitaría respeto solamente no necesito más nada yo soy hombre que trabajo y no ando pidiéndole ni plagoseándole a nadie ahora bien me gustaría que surja un cambio para yo sentar a Leonel en el banquillo porque él tiene que pagarme mi cuarto si no me lo paga de una manera decente cordial como yo solo he pagado lo voy a sentar en el banquillo yo he solicitado dos veces a los dos procuradores al que se fue y al que está de que me acepten una entrevista para hablarles relativamente a eso relacionadamente a eso ellos se han negado entonces yo voy a esperar el cambio que surja para yo sentar a ese buen bandido en el banquillo que me paguen mi dinero yo no se lo voy a dejar no se lo voy a dejar en mi cuarto y con eso estoy resuviéndole a mis hijos los problemas me paguen mi dinero es lo único no necesito que nadie me regale nada pero que me den lo mío eso sí lo mío sí no me importa no me importa entiende así es que ya sabe hermano le agradezco su buen gesto de voluntad que usted preguntara con relación a esa falsa noticia que está surgiendo no es así yo no conozco a ese tal Joao Santana ni me interesa conocerlo tampoco entiende no me interesa yo no soy persona de andar de mano de nadie yo ando directo yo ando directo y sé cómo caminar yo solo entiende gracias hermano por interesarse saber de los pasos de mi vida mi corazón usted sabe que los quiero mucho y los respeto mucho se me cuida un abrazo pase buenas tardes hermano buenas tardes cómo está usted aquí estoy mandándole este video hermano para informarle en relación a una noticia que está surgiendo por ahí del tal Joao Santana usted sabe que eso es falso usted sabe que yo nunca he sido persona de andar de mano de nadie ni mucho menos llevo a nadie de mano entiende cada quien debe ser dueño de su propio destino ese señor yo no lo conozco ni siquiera nunca he hablado con el vía telefónica mucho menos lo he visto ni siquiera de lejos entiende no sé por qué está surgiendo esa noticia tan falsa por ahí no mi hermano no igualmente con algunas noticias de avanzar en el proyecto político del ex presidente leonel fernández que están surgiendo noticias por ahí mencionándome a mí yo no sé por qué le voy a aprovechar que ese señor lo que le conviene es pagarme pagarme mi dinero hoy estamos a 29 de enero del 2019 y ese señor esta es la fecha que yo voy a cumplir ya 4 años aquí en este país no ha sido capaz de mandar una de esas personas que él mandaba donde mí a Margarita a Florentino a Feli Bautista esa gente que él mandaba que eran mensajeros de él a buscar dinero donde mí no ha sido capaz de mandarlo ni siquiera saludarme esos son unos ingratos esos son esos son gatos que se comen la comida y abajan abajan la cabeza así y cierran los ojos para no ver quién le está echando la comida esos son ingratos lo mejor que debe de hacer Leonel es mandarme mi dinero yo se lo cobré de una manera pacífica y creo que no sería capaz de lanzarse de lanzarse a política sin antes pagarme mi dinero porque sabe que yo le vuelvo a salir ahora si él me paga mi cuarto yo me encierro aquí en mi oficina y me voy a mi finca a atender mis cosas y no le sale señores pudimos ver ese video ver y escuchar ese video de Quirino cobrándole 200 mil dólares a Leonel Fernández ahora el hecho de que yo realmente no quiera ver a Leonel en el gobierno yo soy una sola golondrina o sea lo que yo diga posiblemente no tenga valor pero si nos unimos los dominicanos podemos poner al presidente que nos dé la gana porque nosotros somos quienes pagamos al presidente de la república dominicana queremos comentar sobre el video de Quirino que realmente da pena porque Quirino lo que está afirmando con eso aunque no sea directamente y él mismo no se da cuenta pero lo que él está afirmando con eso es que entre él y Leonel Fernández lo que hay es una pelea entre narcotraficantes lamentablemente es una pelea entre narcotraficantes las peleas entre narcotraficantes se resuelven a plomazos se resuelven con la muerte ahora usted pretende matar a Leonel Fernández entonces si usted cree que de esa forma es que le paga pues mande sus sicarios a que mate a Leonel Fernández Quirino ha pensado usted que ese dinero que usted le facilitaba porque no voy a decir que le prestaba usted no tiene un recibo de ese dinero usted no tiene la firma de Leonel Fernández de que recibió ese dinero entonces usted al prestarle un dinero a Leonel Fernández con la esperanza de que se lo devolviera es una forma de lavar el dinero del narcotráfico si Leonel Fernández se lo devolvía lo iba a hacer con dinero del Estado Dominicano que también fue robado por Leonel Fernández aunque algunos de sus seguidores algunos de sus ex funcionarios incluso aquí en Nueva York dicen que Leonel Fernández no tiene un centavo que no tiene dinero pero todos sabemos que sí que tiene a través de testaferros tiene negocios en el mundo entero incluso aquí en Nueva York yo entré a comer a un restaurante bastante lujoso por cierto el negocio no me gustó porque tenía cámara o tiene cámaras por todas partes si usted bosteza ahí está grabado en cámara si usted va a comer y le molesta un hueco de su nariz una cavidad de su nariz y se mete el dedo en la nariz como que por malas costumbres a veces lo hacemos no me voy a exceptuar yo tampoco pero queda grabado en cámara si una dama se sienta de una manera incorrecta porque no se da cuenta y está mostrando partes íntimas también está siendo grabado en los videos que captan las cámaras que tiene el restaurante ese restaurante voy a mencionar su nombre es el Sound Beach en el Alto Manhattan ese restaurante salí de él esa misma noche porque me informaron incluso trabajadores y personas que andaban conmigo que tienen mucho conocimiento de la política en la República Dominicana y los bienes materiales de los políticos que pertenece a Leonel Fernández usando a ese administrador actual como testaferro de sus bienes también hablamos aunque yo no tengo pruebas pero sí decimos que cuando el río suena es porque trae agua y trae bastante agua también los comentarios y bases que tienen de que puestos o centros plataformas de comunicación en la República Dominicana como canales de televisión famosísimos como viene siendo por ejemplo el super canal Caribe creo que se llama que también son fuentes de comunicación que pertenecen a Leonel Fernández todo eso es lavado de dinero que pertenece a la República Dominicana robado y lavado a través de fuentes productivas como son canales de televisión y grandes negocios no solo en la República Dominicana en todo el mundo lo que pasa es que Leonel Fernández usa testaferros para que esos negocios no sean adjudicados a su nombre y la gente sobre todo la gente del pueblo dominicano y gobiernos que pueden venir en la posteridad y que quieran colectar los bienes que han sido robados al Estado no sean localizados porque figura que tienen otros dueños pero dueños que rinden cuentas a Leonel Fernández no entendemos como desde el consulado dominicano a usted lo enviaban a renovar su cédula al restaurante Sound Beach que tiene que ver el restaurante Sound Beach con las oficinas del Estado Dominicano es una indicación clara que el personal de la embajada dominicana o el personal del consulado dominicano rectifico tiene mucho que ver con el restaurante Sound Beach y personal que trabaja en ese consulado y en las embajadas tienen mucho que ver también con Leonel Fernández además de lo que tienen que ver con Danilo Medina de Danilo Medina realmente no tengo fuentes que me hayan confirmado que tiene bienes a través de testaferros no descarto la idea pero no puedo no puedo confirmar que no tienen esos bienes estos comentarios que he dicho actualmente están relacionados con el video de Quirino cobrándole el dinero a Leonel Fernández vuelvo con Quirino ningún tribunal ningún juez va a tomar un caso donde usted no presente las firmas de esos préstamos a Leonel Fernández y además usted va a tener que contestar bajo testamento las preguntas de cómo usted adquiría esos dólares que le facilitaba a Leonel Fernández usted no tiene cómo contestar esas preguntas para usted reclamar bienes tiene que tener la procedencia de esos bienes otra cosa que le recuerdo al pueblo dominicano como decía anteriormente es que no fue Leonel Fernández ni fue el gobierno del PLD señores que apresó a Quirino y lo extraditó fue Estados Unidos piensen ustedes le incautaron los bienes a Quirino en la República Dominicana el gobierno dominicano incautó ofrezó sus cuentas bancarias el gobierno dominicano incautó las tierras donde Quirino tiene grandes fincas ganadería y producción agrícola incautó el gobierno dominicano los millones de dólares que Quirino ha invertido en rutas de guaguas de transporte público las mismas rutas de guaguas que en esta campaña electoral van a exhibir pancartas y grandes letreros en apoyo a la candidatura presidencial posiblemente de Hipólito Mejía porque si Quirino enviaba dinero a Leonel Fernández también es posible aunque no tengo las pruebas de que se lo entregara bajo la mesa a Hipólito Mejía Hipólito Mejía como todos recuerdan fue que integró a Quirino a las fuerzas armadas dominicanas a sabiendas de que Quirino era un delincuente y sigue siendo un delincuente porque la persona que administra dinero del narcotráfico sigue siendo un delincuente si fue juzgado por Estados Unidos todavía le corresponde a la República Dominicana abrir un juicio contra Quirino porque los bienes que se han robado en la República Dominicana son de República Dominicana las tierras que están adquiriendo las tierras que están adquiriendo los narcotraficantes en la República Dominicana pertenecen a nuestro país y vamos a rectificar porque dije que Hipólito Mejía integró a Quirino a las fuerzas armadas pero vamos a decir que lo reintegró porque ya él había tenido problemas y había estado fuera de las fuerzas armadas pero Hipólito Mejía llama a Quirino para reintegrarlo a las fuerzas armadas porque era una pieza clave para él por tanto no podemos descartar que Quirino también aportara dinero para la campaña de Hipólito Mejía como desde ahora ya me imagino que está poniendo dinero en las manos de Hipólito Mejía la visita que recientemente realizó Hipólito Mejía a su gran amigo Quirino en el sur tiene mucho que decir porque podemos ser amigos yo tengo amigos que distribuyen drogas o sea yo no puedo llamarle amigos yo le llamo conocidos porque las personas que distribuyen drogas no van a compartir conmigo una comida en un restaurante por lo menos yo no voy a compartirla con ellos yo he tenido narcotraficantes y expendedores de drogas vecinos que hemos tenido comunicación por teléfono o un saludo en la calle perfecto pero yo no voy a compartir un momento de alegría un momento de celebración en restaurantes o plazas públicas con esos vendedores de droga o narcotraficantes por tanto es lo que quiero decir ya para terminar con este este tema de Quirino y Leonel Fernández es una pelea entre narcotraficantes y la única forma de resolverla es matándose entre ellos como hace la policía estadounidense que provoca situaciones para que los narcotraficantes se maten entre ellos y así como dice el refrán dominicano muerto el perro se acabó la rabia podemos ser también asesinados porque cuando caemos mal a Quirino caemos mal a Leonel Fernández caemos mal a Danilo Medina también nosotros mismos los comunicadores que no estamos vendidos y que gracias a estos medios de comunicación global de nuestro director Eric Gutiérrez tenemos la libertad de abrir nuestras bocas y hablar a todo pulmón sobre los grandes males de la República Dominicana mencionando nombres y apellidos eso no es carta que al salir de esta empresa nos estén esperando y nos caigan a balazos también pero estamos preparados para eso estamos preparados para eso porque las bocas del personal de medios de comunicación global visión global y supra FM 93 97.3 no serán calladas a manos a menos que no maten todo el personal y lancen una bomba a nuestro local y destruyan todo en unos segundos en unos segundos vamos a pasar a unos comerciales para conversar casi en la parte final porque tenemos 20 minutos y por lo menos 7 minutos serán de videos y unos 3 minutos serán de conversaciones con ustedes pero con esto finalizamos el tema Quirino Leonel Fernández vamos a comerciales director Gracias por ver el video ...y con planes ilimitados desde $40 por línea. Usen el Mew. ¡Ay, mira! Great. Problem solved. A cute little girl. Es Niño. Oh, that's a long way to name it. Niño. Beautiful. Okay, let's go. What? Yeah. Picture quality is great. Hey, dibsat, punk. Cuando realmente importa, necesitas la mejor red y el mejor unlimited. Ahora desde $40 por línea por cuatro líneas. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Estamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa. Hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Hey, hermano, dándole duro al ejercicio, ¿no? Sí. Si quieres un cuerpo completamente saludable, cuida también de tu boca. Usa Colgate Total 12. Protege tus dientes, encías, mejillas y lengua, dejando tu boca 100% saludable. Colgate Total 12. Salud completa para toda tu boca. Con claro, prepago, estoy en todo. Estoy en todo. Porque con internet ubicado estoy. Ubicado estoy. Si lo que quiero ponemos a navegar, también con los panos compartí. Chatea. Subí los videos a la máxima velocidad. 4 LTE, donde yo te. Como quiera que lo soliciten. Claro, me dan todo lo que necesiten. Si quiero internet por día o por mes, por semana. Y hasta por hora también, que bien. Con claro, prepago, estoy en todo. Estoy en todo. Porque con internet ubicado estoy. Ubicadísimo. Con prepago, siempre tengo beneficios. Tengo internet para darle a toditos. Estoy mira, papá. Todavía tengo más. Puedo pedir solo redes y chale. Con claro, prepago, lo tienes todo. Activa tu paquete de internet desde 10 pesos. En claro, estamos para ti. Bien, señoras y señores. Entonces, para enfriar un poco el calor que está elevándose aquí en los estudios de Supra FM y Visión Global TV, vamos a hablar de algunas cositas que no sean tan calientes y para que no nos vaya a dar un ataque aquí al corazón al pensar en esos políticos dominicanos como son Leónel Fernández, Danilo Medina y sus amigos narcotraficantes, de los cuales acabamos de hablar. Resulta curioso como tantas personas pobres de la República Dominicana y especialmente de Navarrete hicieron filas para comprar tickets de la Lotería Leisa en la República Dominicana. Repito, tantas personas pobres que compraron sus boletas para esa Lotería Leisa, tu única loto en el país, eso es promoción. Después le mandamos el cobro allá a Navarrete. Entonces, dentro de todas esas personas pobres, hizo la fila una persona no muy pobre. La joven Helen Judith Taylor, residente en los Estados Unidos desde hace 20 años, compra un ticket precisamente en esa farmacia donde estaban haciendo fila y Navarrete para la Lotería Leisa. Y como las cosas del destino son así, la joven Helen Judith Taylor, que tiene sus problemas resueltos en la Florida con casa propia, con sus facturas pagadas, con sus servicios pagados, con alimentos, que si por casualidad del destino no puede comprarlos, el país se los regala, fue quien fue agraciada con la Lotería de la República Dominicana o con la Lotería Leisa, tu única loto, en el sorteo del pasado miércoles 26. Helen, quien emigró hacia los Estados Unidos hace más de 20 años, donde se desempeñaba como traductora legal en ese país, seleccionó los números 3, 5, 14, 21, 23 y 30, los cuales llevaba más de dos años jugándolos de manera continua a través de su hermano, quien con dinero de ella realizaba la jugada en la República Dominicana. El ticket fue vendido en el punto de venta Farmacia Doña Minga, otra promoción para la Farmacia Doña Minga de Navarrete y también le mandaremos el cobro por correo, la cual está ubicada en la carretera de Tamboril, Santiago de los Caballeros. El premio fue entregado por el licenciado Manuel Abreu, director de sorteos de la empresa, durante un acto efectuado en la oficina regional de Santiago. Es la millonaria número 308 que realiza la fábrica de millonarios y el número 64 de dicha ciudad. Además de los 17 millones de pesos entregados a la nueva millonaria Leisa, también premió con 100 mil pesos y 65 mil pesos respectivamente, tanto al propietario como al operador del punto de venta, como incentivo que entrega la empresa por haber vendido el ticket ganador. Felicidades a la joven Helen Judith Taylor por su entrega de 17 millones, aunque fuera de pesos dominicanos, pero son buenos. No son millones de dólares, pero son buenos en pesos dominicanos. Otra noticia que le tengo muy buena, no es una noticia, es un comentario, es un comentario sobre Dajaón. Siempre hablo de los malos servicios del PLD, de peledeístas que hacen muy mal su trabajo en la República Dominicana, síndicos que no rinden sus funciones, muchos, absolutamente muchos, peledeístas que no hacen su trabajo, pero sí son millonarios. El país tiene dinero a través del PLD para hacer millonarios a todos sus funcionarios, a todos sus peledeístas. Imagínese usted que con el solo hecho de ser diputado, además del sueldo exagerado y todas las cojiocas, palabra dominicana, cojiocas es una palabra muy dominicana que significa robo o recibir prebendas por debajo de la mesa. Entonces, los diputados, ya Danilo Medina les está ofreciendo incluso 35 mil millones de pesos solamente para que voten sí a su reelección, a su reelección, para modificar la Constitución. Ya que no tenemos gobierno, tenemos un Senado y tenemos una Cámara de Diputados que pertenecen a Danilo Medina. Pues me refiero al síndico de Dajaón, Miguel Cruz Jiménez. Es uno de los funcionarios que sí está trabajando a favor del pueblo, aunque naturalmente hay comentarios y publicaciones tanto positivas como negativas en cuanto al síndico de Dajaón. Pero a mí me consta que él vino a los Estados Unidos y cuando viene a Nueva York, inmediatamente me llama para que hagamos una reunión y hablemos de cómo va, porque es una persona humilde, es una persona sencilla, que siempre trata de que usted le dé consejos, que trata de que usted le dé su opinión para proceder a las obras en Dajaón. Vino aquí a los Estados Unidos, hizo una reunión con nosotros precisamente en mi casa, en mi humilde apartamento, porque después de mi divorcio, después de mi más reciente divorcio en Nueva York, no estoy hablando de República Dominicana, pues la casa quedó a nombre de la esposa y los hijos, la madre de mis hijos, vive con ellos en la casa, que es el hogar de mis hijos aquí en los Estados Unidos. La República Dominicana ya es otra cosa. Nos reunimos en el nuevo apartamento, bastante sencillo e incómodo para recibir muchas personas, pero nos acomodamos un grupo de personas y hablamos sobre la sindicatura en Dajaón y sobre las cosas que debemos hacer en Dajaón. A mí siempre me han preocupado los símbolos patrios, porque, modestia aparte, yo me siento ser un patriota, me siento ser un nacionalista en República Dominicana, y a eso se deben mis comentarios sobre lo que Danilo Medina está haciendo mal con la política internacional y la política migratoria, especialmente inmigratoria, de Danilo Medina y su gobierno. El síndico de Dajaón, cuando no consigue los fondos a través del gobierno central para realizar buenas obras en Dajaón, él viaja a otros países para conseguir apoyo. Por ejemplo, viajó a Japón para conseguir apoyo y para conseguir los conocimientos tecnológicos para la instalación de un vertedero de basura en Dajaón, el cual se está construyendo, está casi a punto final, y en lugar de ser un vertedero de basura, parece un centro turístico, donde también se piensa abrir áreas para que la gente vaya a recrearse. Imagínense, recreación en el vertedero de basura. Todo eso son ideas de los japoneses. Allí se va a procesar la basura. La semana que viene, si tenemos tiempo y si el director de esta empresa nos lo permite, vamos a hacer algunos comentarios con fotos y videos sobre el vertedero de basura, sobre la construcción del nuevo cementerio de Dajaón, que ya está terminado, y fueron los puntos que tratamos en la reunión que hicimos en Estados Unidos con el síndico de Dajaón, Miguel Andrés Cruz Jiménez. Hablamos del matadero de Dajaón, que tenía que ser saneado, que tenía que ser sometido a un proceso de remodelación e higiene y de inspecciones continuas, las cuales se han realizado incluso a la una de la madrugada para ver cómo están, y basta sea de paso, vamos a mencionar las visitas sorpresas de Miguel Andrés Cruz Jiménez al matadero de Dajaón, donde ha evitado que se sacrifiquen redes enfermas, donde ha evitado que se haga el trabajo indebido que han hecho algunos sacrificadores de animales en el matadero de Dajaón y está trabajando en la remodelación del matadero. Pues el vertedero de basura, tengo fotos, pero no vamos a tener tiempo de publicarlas en esta ocasión porque ya se nos termina el tiempo y la pasaremos en el programa siguiente. También tengo videos. Esta tarde precisamente tengo un pequeño video, le comencé diciendo que me preocupaba mucho el abandono en que están sometidos nuestros símbolos patrios y Miguel Andrés Cruz Jiménez, ya que el gobierno central no lo hace, pues en unión a gente de Dajaón que le duele su pueblo y que quiere el remozamiento de nuestros símbolos patrios, ya están trabajando en eso. El video que vamos a pasar ahora va a ser en cuanto al monumento a los héroes de la batalla de Bel Air y luego en un programa siguiente vamos a ver cómo están los monumentos de Capotillo, que es uno de los más importantes que tenemos, donde allí precisamente yo personalmente mandé a poner la bandera gigante que los haitianos están tratando de destruir y otros dominicanos mandaron a poner las banderas más pequeñas. Pero entre nosotros hemos trabajado bastante para preservar esos símbolos patrios. Vamos a pasar el video, señor director, de cómo va la gente celebrando el remozamiento del símbolo a nuestra patria por la batalla de Bel Air. Y también vamos a reconocer la banda musical que el síndico de Daja Bón ha reinstaurado nuevamente ya que la habían eliminado y él de nuevo reintegró músicos dajaboneros a la banda municipal. Felicidades y gracias a Miguel Andrés Cruz Jiménez en Daja Bón. Veamos el video. Muchacha bonita De los aigodones Mi muñequita linda De los aigodones No te me vayas ahora, nene Esto se compone Esta iluminación que tiene aquí el monumento ha sido gracias a nuestro señor síndico el señor Miguel Cruz quien ha colaborado bastante con las luces, con las truas y con la mayoría de cosas que tiene que ver aquí en el monumento. También le vamos a dar las gracias al ingeniero Olgo Fernández que también tuvo que ver con la colaboración de este monumento al ingeniero Luis Jiménez que tuvo que ver también con las instalaciones que se hicieron eléctricas Denny Music también que se ha pagado bastante aquí De mi parte tienen todo el apoyo que sea necesario porque siempre creemos que cuando cuando en un barrio la gente se siente orgulloso de su barrio, de su zona pues todos debemos colaborar para ellos Yo voy mujer y no lloro Hoy te voy a llorar Voy mujer y no lloro mamá Hoy te voy a llorar Bien amigos televidentes, redevidentes y radio oyentes de todo el mundo Ya tengo mis palabras finales para terminar con el poder del pueblo Vamos a terminar con un consejo a todos los dominicanos Especialmente a la gente pobre que está recibiendo tarjetas de solidaridad del gobierno que está recibiendo bono gas y repito esas tarjetitas, algunas de 800 pesos que no le da para comer un día completo También a los que tienen sus empleos precisamente con sueldos pírricos salarios con el cual no pueden ni siquiera pagar su renta ni mantener a sus familiares No se apeguen a un gobierno que está abusando de ustedes por esos pequeños beneficios y recuerden que no importa el gobierno que venga de la oposición Esos servicios que pueden funcionar y que algunos no están funcionando porque están siendo muy mínimos como beneficios en realidad Esos beneficios por un gobierno que surja de la oposición van a ser institucionalizados van a ser obligatorios por todos los gobiernos para que no los tomen para campaña política Los servicios del INDI que están regalando terrenos y regalando casas son servicios políticos no son servicios nacionales que ayuden a todos los dominicanos son discriminatorios y abusivos Por tanto, no se apeguen a esas pequeñas cosas que el gobierno les está dando únicamente para comprar su voto y para que usted y sus familiares permanezcan manteniendo este sistema de gobierno que nos corrompe, que nos destruye No olviden que el poder del pueblo viene todos los domingos de 5 a 6 de la tarde por estos medios de comunicación a través de Visión Global TV Tuning Radio Supra como FM en Tuning Radio Google Play, Apple Store, YouTube Facebook, Instagram, Twitter y en nuestras páginas web simultáneamente Terminamos el consejo a la vez que terminamos el programa vamos a finalizar con un video de Pablo Coelho dentro de unos segundos pero el consejo final es que no se apeguen a eso porque nada es indispensable en este mundo y es lo que este video le va a hablar a ustedes de que nada ni nadie es indispensable ustedes tendrán sus beneficios tendrán nuevos empleos y este video es basado en eso llévense de este gran consejo de Pablo Coelho una persona que yo siempre sigo y he seguido y recuerden que este programa llega a ustedes todos los domingos de 5 a 6 pm como una fina cortesía de grupos de medios global y su presidente Erick Gutiérrez a quien agradecemos grandemente gracias Arpito a Erick Gutiérrez y al periódico El Siglo vamos con el video final señores y hasta el próximo domingo llévense de este consejo se lo pido siempre es preciso saber cuando se acaba una tapa si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario pierdes la alegría y el sentido del resto cerrando círculos o cerrando puertas o cerrando capítulos como quieras llamarlo lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando terminó tu trabajo se acabó tu relación ya no vives más en esa casa debes irte de viaje la relación se acabó puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués en devolver ese cassette y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho el desgaste va a ser infinito porque en la vida tú, yo, tu amigo, tus hijos tus hermanos todos y todas estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos ir dando vuelta a la hoja terminar con etapas con momentos de la vida y seguir adelante no podemos estar en el presente añorando el pasado ni siquiera preguntándonos por qué lo que sucedió sucedió y hay que soltarlo hay que desprenderse no podemos ser niños eternos ni adolescentes tardíos ni empleados de empresas inexistentes ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros los hechos pasan y hay que dejarlos ir por eso a veces es tan importante destruir recuerdos regalar presentes cambiar de casa romper papeles tirar documentos y vender o regalar libros los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación dejar ir soltar desprenderse en la vida nadie juega con las cartas marcadas hay que aprender a perder y a ganar hay que dejar ir hay que dar vuelta a la hoja hay que vivir solo lo que tenemos en el presente el pasado ya pasó no esperes que te lo devuelvan no esperes que te reconozcan no esperes que alguna vez se den cuenta de quien eres tu suelta el resentimiento el prender tu televisor personal para darle y darle al asunto lo único que consigue es dañarte mentalmente envenenarte y amargarte la vida está para adelante nunca para atrás si andas por la vida dejando puertas abiertas por si acaso nunca podrás desprenderte ni vivir lo de hoy con satisfacción noviazgos o amistades que no clausuran posibilidades de regresar necesidad de aclaraciones palabras que no se dijeron silencios que lo invadieron si puedes enfrentarlos ya y ahora hazlo si no déjalos ir cierre capítulos dite a ti mismo que no que no vuelven pero no por orgullo ni soberbia sino porque tú ya no encajas allí en ese lugar en ese corazón en esa habitación en esa casa en esa oficina en ese oficio tú ya no eres el mismo que fuiste hace dos días hace tres meses hace un año y por lo tanto no hay nada a que volver cierra la puerta da vuelta a la hoja cierra el círculo ni tú serás el mismo ni el entorno al que regresas será igual porque en la vida nada se queda quieto nada es estático es salud mental amor por ti mismo desprender lo que ya no está en tu vida recuerda que nada ni nadie es indispensable ni una persona ni un lugar ni un trabajo nada es vital para vivir porque cuando tú viniste a este mundo llegaste sin ese adhesivo por lo tanto es costumbre vivir pegado a él y es un trabajo personal aprender a vivir sin él sin el adhesivo sin el adhesivo humano o físico que hoy te duele dejar ir es un proceso de aprender a desprenderse y humanamente de lograr porque te repito nada ni nadie nos es indispensable solo es costumbre apego o necesidad pero cierra clausura limpia tira oxigena despréndete sacúdete suéltate en muchas palabras para significar salud mental y cualquiera que sea la que escojas te ayudará definitivamente a seguir para adelante con tranquilidad esa es la vida la que escojas Gracias por ver el video.